Este próximo fin de semana va a desarrollarse una de las pruebas más numerosas en cuanto a participantes en la Llega Nord. Es la prueba de Valdalba. La novedad de este año es que en vez de una prueba hay dos, lo que se denomina la corta y la larga, que los aficionados lo entenderán perfectamente, lo cual viene a confirmar el posicionamiento de las carreras por montaña y la apuesta que desde el Gobierno Provincial estamos haciendo de este tipo de pruebas, que vienen a dinamizar, sobre todo los pueblos del interior, el aportar muchísimos corredores, muchísimas familias que vienen a dinamizar la economía local. Tienen ese primer efecto, que es el impacto del día de la prueba, pero sobre todo después la importancia es el retorno de las pruebas con la vuelta de muchos de los participantes, con familiares, amigos, etc.